Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, el uso de este tipo de ropa interior puede empeorar su salud interna. Muchas mujeres encuentran correas cómodas y de moda, y los hombres adoran a las mujeres con este tipo de ropa interior. Sin embargo, nada viene sin costo, y a veces tienes que pagar por el estilo con tu preciosa salud. El problema de la ropa interior. Su flora vaginal es extremadamente vulnerable a la propagación de bacterias. Usar la ropa interior incorrecta, o usarla mal, está expuesto a una infección irritante. Una de las maneras más fáciles de hacer esto es usar siempre materiales que no sean de respiración. La humedad que se acumula en el área íntima crea un ambiente ideal para la propagación de algunas de las infecciones bacterianas y de levadura más comunes, especialmente la vaginosis bacteriana. Además, las correas exponen el área alrededor de su vulva y reto especialmente a irritaciones externas. En caso de que el historial médico esté vacío, la probabilidad de usar este tipo de ropa interior y de infectarse no es alta. Problemas con tangas. Durante su período mensual, el nivel de humedad de la secreción vaginal proporciona un entorno aún más cómodo para el desarrollo de infecciones. Su nivel de pH tiende a aumentar, porque la sangre penetra en estas áreas, dando a las bacterias una mayor posibilidad de crecimiento. Como las tangas exponen la piel a irritaciones adicionales, esto significa que existe la posibilidad de contraer la infección. Afortunadamente, todo depende de la inmunidad de una persona. Si no tuviste muchas enfermedades vaginales en el pasado, puedes usar tanga por períodos de tiempo sin miedo innecesario. ¿Cuántos? Incluso si tienes suerte, usar un tanga día y noche, no es recomendable. Crean condiciones ideales para que la bacteria E. coli se mueva del recto a la vulva, causando varias infecciones vaginales. Esta es la razón principal por la que su ropa interior más atractiva debe ser solo para usted en ocasiones especiales. Cuide su cuerpo y no descuide la salud de su zona íntima, puede ser muy peligroso si no se cuida adecuadamente. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.